María Duel nace en el año 1992, yo soy licenciada en farmacia y entonces, bueno, cuando en la universidad a mí, bueno, nos dedicábamos a hacer medicamentos que funcionaban con unos buenos principios activos, yo en la calle lo que oía era que la cosmética no servía para nada, es decir, que si te dabas cremas las arrugas te iban a salir igual, las estrías igual, nada se iba y dije, bueno, pues si con buenos principios activos hacemos medicamentos que funcionan, yo voy a hacer las mejores cremas, es decir, cremas que funcionen. Y decidí, bueno, pues fundar María Duel y quería hacerlo pues en Vitoria, que era mi ciudad. A lo largo de los años hemos estado muy atentos y hemos sido pioneros en muchos productos por su innovación y eso ha hecho que, bueno, pues que hayamos aguantado a pesar de que la competencia era importante y fue luego ya en el año 2015 cuando fuimos pioneros en la línea oncológica. María Duel Oncology ha sido el proyectazo de María Duel, es decir, ha sido una línea que nosotros desarrollamos y la lanzamos en el 2015 y ha sido pionera y que la hicimos para prevenir y minimizar los efectos secundarios que el tratamiento oncológico produce en la piel de las personas con cáncer. Lo que hemos hecho en realidad que ha sido desarrollar, conociendo los efectos secundarios que se producen, lo que hemos hecho ha sido buscar principios activos y con esos principios activos elaborar productos para cuidar y para prevenir esos efectos secundarios que se producen en la piel. Cuando yo saqué la línea en el año 2015, como todo había iniciado por el cáncer que había tenido mi madre, que había sido un cáncer tratado con quimioterapia, yo conocía más los efectos secundarios que se producen en la piel durante el tratamiento de quimioterapia. Entonces, a lo largo de estos cinco años, desde el año 2015, lo que yo he ido haciendo ha sido ir visitando todos los hospitales y trabajar con los oncólogos, con el personal sanitario, tanto oncólogos como personal de enfermería, para ver qué efectos secundarios se producen también durante los tratamientos de radioterapia. Lo que yo quería era, con un producto natural y con un producto que no fuera medicamento, sino un producto que lo puedas utilizar a demanda todas las veces al día que necesites, acompañar al paciente en cada sesión de radioterapia. Y entonces, bueno, pues estos cinco años lo que he hecho ha sido buscar esos principios activos para minimizar. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues lo he hecho de mano y con ayuda del personal sanitario y hemos ido realizando evidencias científicas que nos han demostrado que el producto que íbamos desarrollando funcionaba muy bien. Y en estos momentos tenemos un ensayo clínico en el Hospital Gómezulla de Madrid con 250 pacientes. Fundamentalmente, lo hemos hecho en cáncer de mama, sin embargo, hemos visto que el producto funciona muy bien en próstata, pulmón, en el cabeza-cuello, en otro tipo de cáncer, y en otro tipo de localización. Entonces, bueno, pues estoy emocionada de saber que hemos desarrollado pues un gran producto para aliviar y mejorar la calidad de vida del paciente durante el tratamiento, tanto de radioterapia como el que ya teníamos para la quimioterapia. La inversión en innovación y en investigación es clave. O sea, para Maguía Dual esto ha sido fundamental en los 28 años que llevamos de proyecto empresarial. ¿Por qué? Porque permanentemente tienes que estar desarrollando nuevos productos y nuevas fórmulas. Siguen saliendo necesidades, es decir, los tratamientos oncológicos evolucionan, con lo cual la maquinaria y la tecnología y la radiación también. Eso significa que los efectos secundarios son diferentes y que Maguía Dual tiene que seguir investigando nuevos productos para cubrir esas necesidades. Es decir, es una cadena. Bueno, la bioeconomía yo creo que está y ha venido para quedarse. Es decir, en Maguía Dual uno de los retos y una de las inversiones en las que comenzamos en el año 2019 precisamente es en ser mucho más exquisitos a la hora de seleccionar los principios activos. Mira, el último producto, el de la radioterapia, está hecho con probióticos. Es decir, estás hablando ya de biotecnología, estás hablando de utilizar la materia prima lo más natural posible. Y no solo eso, sino también estamos en un proceso en estos momentos de inversión en los envases. Es decir, en eliminar el plástico, que si utilizas plástico sea totalmente reciclado, reciclable. Bueno, yo creo que la conciencia de la bioeconomía, Maguía Dual la tiene muy interiorizada desde sus inicios, que ya los envases no llevaban ni caja de cartón. Maguía Dual siempre tiene muchos retos porque además a mí me encanta. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a hacer en primavera geles hidroalcohólicos y que íbamos a estar en estos momentos todos con mascarilla y desarrollando productos para cuidar la piel por el uso de las mascarillas? Es decir, nosotros estamos haciendo un proceso de investigación importante porque la mascarilla está generando muchos problemas en la piel. Además de estos retos, tenemos ya los retos meramente empresariales de, por supuesto, mejorar la maquinaria. Este año ya hemos comprado una nueva máquina envasadora porque todo lo hacemos en el laboratorio. No solo hacemos el I más D, sino que hacemos la fabricación, el envasado, la comercialización. Entonces, bueno, uno de los retos que tenemos es mejorar también los procesos en fabricación, seguir mejorando la gestión de la información y un reto permanente que yo tengo en el laboratorio es seguir cuidando a mi equipo.